Todos estos elementos no son medidas directas como el tiempo, el tiempo es una medida directa, los costos, el costo en sí, la plata, la plata es una medida directa. Pero si te estoy viendo que hay unas medidas que son indirectas, las que acabé de mencionar, hay unas tipologías, unas variables que tienen un énfasis técnico, unos énfasis en calidad, unos énfasis en productividad, unos énfasis en orientación a las personas, otros énfasis en orientación al tamaño. Definamos eso, entonces los que vienen de esos parámetros técnicamente, con énfasis en la tipología técnica, definen el cómo está hecho, se van más a las características del software, por eso son parámetros a medir, a tomar métricas técnicas, características y en características del software. Hay otras que van dirigidas a la calidad, si en el documento de requerimientos, en el documento de no requerimientos, de requerimientos funcionales, en el documento de requerimientos no funcionales, en el documento de su licitación, en el que acuerda con el cliente qué hacer. Al finalizar, usted está cumpliendo esos requisitos implícitos o explícitos de lo que el cliente quiere, el nivel que usted tiene de cumplimiento en calidad de esos requisitos, ese es el de calidad. Ahora el de productividad, la productividad que usted está generando, su rendimiento cuantitativo del software que desarrolló, ese es el de productividad, orientadas a las personas, en orientadas a las personas, tú vas a tener una lectura, una medida, que te va a dar información de tus recursos humanos frente a las herramientas y métodos que ellos usan, es decir, las metodologías que usan ellos, los modelos que usan, el modelo vista-control, y el rendimiento que está tomando ese método que usan, frente a los recursos humanos, los recursos humanos lo están usando, no lo están usando o lo están usando de una forma óptima, eficiente o eficaz, si lo están sabiendo usar, tienen conocimiento, tienen el conocimiento y la habilidad de usar, por ejemplo, un modelo vista-control, tienen el conocimiento y la habilidad de usar un computador, tienen el conocimiento y la habilidad de usar un IDE, un entorno de desarrollo, tienen el entorno y el conocimiento para usar un lenguaje de programación, entonces estás midiendo a tus recursos humanos frente a las herramientas y los métodos, si lo saben usar, esa es la información que te vas a dar, la calidad que tienes de conocimientos y habilidades de tus recursos humanos. Y el último es la orientación al tamaño, cuánto tiempo me llevo en desarrollar el software y cuánta cantidad de recursos humanos requiere usted. Esto es en sí toda la tipología que nos va a salir de las métricas que le vamos a hacer a cuáles parámetros, a todos estos parámetros, entonces esta es la tipología que puede salir, que puede salir cuantitativamente de medir estos parámetros que tenemos acá. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a medir y cómo pueden ser esas mediciones, esas lecturas de medición en métricas de indicadores, en métricas de medida, en métricas de medición de indicador? ¿Cómo pueden salir este tipo de número? Entonces pueden salir o en un elemento cuantitativo de un número o pueden dirigirse a una tasa en probabilidad o una tasa en porcentaje, donde normalmente cuando ustedes trabajan el porcentaje, lo trabajan de 0 a 100. Normalmente el porcentaje lo van a trabajar de 0 a 100, aunque hay casos en los que se notan que ustedes tienen porcentajes muy elevados, 400, el porcentaje de 500. Normalmente van a trabajar porcentajes del 0 a 100. Y también pueden haber casos esporádicos en los que hayan una tasa de porcentajes negativos. Otra lectura de medidas, métricas, medición e indicadores puede darse en probabilidad, donde la tasa que ustedes pueden trabajar está desde el 0 al 1, incluido el 0 y el 1. Entonces pueden tomar una probabilidad que va del 0 al 1, ni un número mayor al 1, ni un número menor al 0, pero sí puede tomar el 0 al 1 y del 0 al 1. Bien. Y esto al final, sea probabilidad, porcentaje o un número, nos va a estar dirigiendo hacia una gráfica. Lo pueden representar ya gráficamente para que sea más intuitivo, más fácil de entender su porcentaje de medición a estas variables. Bien. Entonces, en ese video tutorial anterior, empezamos a trabajar unas fórmulas, la de productividad que estaba el señor amarillo y que estaba el señor rojo. Y que en esos dos casos, el señor amarillo y rojo generaban unos códigos, ¿vale? Que estaban sobre un mismo proyecto, un mismo desarrollo de proyecto, ¿sí? Entonces, desde ahí ustedes empezaban a ver cuál es el análisis que el señor rojo está haciendo, cuál es el análisis que el señor amarillo está haciendo, ¿sí? Para poder saber cuál es la productividad que tiene el señor amarillo y el señor rojo si están enfocados en un mismo análisis para su desarrollo. Si es así, usted puede ya determinar la cantidad de líneas de código sobre la persona que está trabajando en una unidad de tiempo en particular, sea segundos, sea minutos, sea horas, sea semanas o sea años. La tasa del tiempo tiene que ser la misma para todas las métricas que hacen. Usted no puede tomar unas que sean en años y las otras en segundos, ¿vale? La tasa del tiempo tiene que ser siempre la misma, ¿vale? Pero aquí, para que usted vea la productividad, entonces la puede tomar como en cantidad de líneas sobre persona si las dos personas arrancaron con un mismo análisis y un mismo logaritmo, ¿bien? Se arrancaron en eso, usted va a tener un porcentaje real, ¿sí? O va a tener una métrica en número, porcentaje o en probabilidad real de cuánto está trabajando él frente a él, quién es más productivo o no, si los dos tienen el mismo análisis, ¿bien? Si los dos están sobre una misma metodología y si los dos están sobre una misma unidad de tiempo. Siguiente que trabajamos la semana pasada fue calidad. En la parte de calidad, entonces, lo mismo, viene la misma unidad de tiempo. Los errores que le han salido frente a una cantidad de líneas de código en particular. De ahí nos puede salir un valor para tomar de lectura de calidad. Entonces, en documentación, en documentación son las líneas al finalizar, todas las líneas que usted tiene, ¿cuántas ha documentado? Con eso podemos sacar el valor, ¿sí? Ya que estamos generando realmente en documentación. ¿Bien? Las líneas de documentación sobre la cantidad total de líneas de código. Para saber qué tanto nivel métrico usted hace en documentación de código. costo, en la información que hay sobre bibliografías normalmente, se trabaja que es precio sobre cantidad de líneas de código. Yo diría que ahí hay que sumar un par de variables, porque no es lo mismo que tú tengas líneas de código para una persona que está haciendo una metodología de código frente a otra. ¿Bien? Es decir, alguien que haya hecho un código espagueti frente a un código, digamos que por objetos. Puede ser un código menor, ¿sí? Pero tiene una fase de análisis mayor. Y a eso debe sumar otras cosas, tales como recursos humanos. ¿Cuál es el costo que usted tiene por recursos humanos? Sus servicios públicos que cada uno de ellos usa, ¿sí? Los recursos técnicos que ellos están usando. Sumando todo esto ya puede tener un costo real de todo su software que está desarrollando. ¿Bien? Parámetros que nos faltaban en esa fórmula que usted está considerando normalmente en las bibliografías que trabajan las métricas de calidad de software. Entonces diría que a eso usted tiene que sumarle otras cosas. ¿Qué está gastando su personal? Servicios públicos que usa. Los recursos técnicos que usa un computador tiene un tiempo de vida útil, dos años. Si te dan un computador de 10 millones de pesos. Ah, bueno. ¿Y el software cuánto dura en hacerse? Dos años. Es decir, que a usted le dan un equipo que al cabo de dos años ya pierde su vida útil. Tiene que sumar eso también para sacar el costo total de su software. ¿Sí? Esa calidad, la depreciación de sus recursos técnicos. En esos dos años cuánto gastó en servicios públicos. En esos dos años cuánta cantidad utilizó de recursos humanos especializados. Y lo que ellos le cobran. ¿Sí? Para que saque un costo, ya un costo real y a eso ya le pueda sumar las ganancias que usted quiere obtener por desarrollar ese software, por la gestión de ese software, por el análisis de ese software, por todo lo que está involucrado en el ciclo de vida del software y ya al finalizar tener las ganancias que usted quiere obteniendo unas ganancias reales y una inversión de tiempo sin obtener una ganancia a ese software. ¿Vale? Siguiente. Mantenimiento. Con esto yo creo que ya entro a trabajar nuevo tema. Entonces, esto fue el tema de la sesión pasada. Y arranco con nuevo tema. Nuevo tema. Entonces, el nuevo tema diría que está el mantenimiento. El mantenimiento es una fórmula súper sencilla. ¿Sí? Es el TMC. Tiempo medio de cambio. ¿Sí? Tú entregas tu software. Entregamos la versión 1.0. Digamos que la versión 1.0 le demoró dos años en sacarla. ¿Vale? Y al cabo de esos dos años, eso ya depende de cuando usted hizo el documento de licitación, cómo usted pactó con el cliente. Si entrega su software con calidad, con garantía, con mantenimiento, con soporte extendido. No, el software quiere, usted pactó a entregarlo con una garantía de dos años. Y un mantenimiento en esos dos años, ¿de cuánto tiempo? También durante esos dos años, se le entrega garantía y mantenimiento. O usted también le entregó mantenimiento extendido. Que después de esos dos años, usted le entregaba un año después de mantenimiento. Eso depende de la negociación. Eso depende de la negociación. Usted puede haber sacado una negociación de costos. ¿Sí? Ya de su software con el porcentaje de ganancias que quiera. Y a eso también le puede estar añadiendo garantías. Le puede estar añadiendo mantenimiento y mantenimiento extendido. ¿Vale? Entonces, me voy a centrar en el tiempo. La métrica que me va a dar el mantenimiento es el tiempo. Usted entregó el software 1.0. La versión 1.0. Partimos de ahí, la entregaste. Y a partir de ahí, en adelante. ¿Sí? Usted va a ver su cliente, qué cambios requiere. Estén incluidos al inicio o no de la negociación. Sean pagados al inicio o no de la negociación. ¿Sí? O usted tiene que hacer una negociación posterior. Eso no es a lo que voy a hacer el énfasis. Pero si tan pronto entregas la versión 1.0, de ahí en adelante. Cuánto tiempo te lleva para poder hacer las modificaciones que el cliente requiere. Para eso tiene que hacer una nueva etapa o un nuevo ciclo de vida del software. Donde están nuevamente un nuevo análisis, nuevo diseño, nueva modificación e implementación. Todo esto es un nuevo ciclo de vida del software. Y ese, ese nuevo tiempo es el que usted va a calcular cuánto es que le lleva a hacer todo ese mantenimiento. Esto, en tiempo, en la medida que me va a dar en tiempo. ¿Listo? Esto, este tiempito. Eso es lo que me interesa en este momento. Voy a dar el tiempo de ese mantenimiento que usted va a hacer. ¿Bien? De ese mantenimiento. No correcciones, sino como mantenimiento. Yo hablo del mantenimiento en la métrica. Lo que me interesa es sacar el tiempo. ¿Cuánto tiempo usted necesita para hacer el mantenimiento del software? ¿Por qué? Porque ese mantenimiento también le va a implicar tiempo, esfuerzo, servicios públicos, plata. ¿Sí? Entonces necesita saber cuánto tiempo le involucra eso. ¿Para qué? Para saber, pues, desde un inicio usted debió haber negociado eso. El mantenimiento cuánto tiempo le involucra. Y en un inicio debió haber negociado en plata si esto lo cubre o no lo cubre. De todas formas, de todas formas, si usted va a hacer mantenimiento, tiene que implicarle esfuerzo. Y si usted no lo negoció, va en pérdidas. ¿Bien? Entonces es una métrica importante. Sáquele tiempo a ese mantenimiento para saber cuánto tiempo y esfuerzo tiene que dedicarle a eso. Esta métrica que ya tengo una función, ya tengo una metodología para sacar cuantitativamente en aspecto de tiempo, una unidad de tiempo, segundos, minutos, años. Este mantenimiento dentro de estas métricas que estamos trabajando, ¿cuál sería? Por acá dice el punto 6, aspecto 6 de la norma ISO 9196. Facilidad de recibir mantenimiento. Y el que lo complementa al ISO 9196 también trabaja el mantenimiento, mantenibilidad. O sea que estos dos, la fórmula de cómo sacar, de estos dos, cómo sacar nuestro tiempo que le dedicamos al mantenimiento. Ya le sacamos la formulita de estos dos. La documentación. Entonces si veíamos en estas normas, funcionabilidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, portabilidad, indirectamente están metidas, por ejemplo en la funcionabilidad, indirectamente están metidas en la portabilidad, por ahí están indirectamente metidas en la compatibilidad, en la escalabilidad. Si tú tienes una buena documentación, como lo he dicho en los tutoriales guardados, si tienes una buena documentación, puedes mejorar la funcionabilidad, puedes mejorar la compatibilidad, puedes mejorar la escalabilidad de un producto, ¿vale? Entonces indirectamente al trabajar esta métrica de, la documentación está metida en esa norma, ¿bien? Los costos, ¿sí? Esos costos pues va a afectar su eficiencia, ¿sí? Su rendimiento de trabajo, su confiabilidad, por acá estaba, va a afectar la confiabilidad de su producto con los costos, porque es la dedicación, el costo es su, es lo que a usted lo incentiva para poder hacer entrega de un buen producto con estas, con estas medidas, entonces el costo también a usted lo incentiva, le aumenta y está indirectamente relacionado con todos estos elementos. ¿Cómo vamos a medir la facilidad de uso? La facilidad de uso es algo muy intuitivo, pero que hay que bajarlo y colocarlo en un aspecto cuantitativo, medible, ¿bien? ¿Qué tanto es fácil de usar un software? ¿Cómo medirlo y cómo llevar eso a un elemento numérico? ¿Bien? Facilidad de uso, la facilidad para manejar un sistema, ¿bien? Entonces, para eso, usted lo primero que va a evaluar es, cuando entrega el software, ¿Qué tan fácil es adquirir conocimientos y aptitudes al personal de los recursos humanos que lo van a usar? Si para ellos les es fácil adquirir conocimientos para usar el software, no desarrollarlo, para usarlo, ¿es fácil que ellos lo puedan usar? O es difícil de usar, una lectura que puede hacer para esto, es que usted debe entregar manuales, usted entrega manuales de usuario, o ahora manuales, o ahora entrega también tutoriales, ¿vale? Entonces, usted desde esos dos puede estar haciendo una lectura de cuántas personas están documentándose para usar esos manuales y la repetición de esas personas para leer esos manuales. Entonces, entre más repetición haya, hay una relación indirecta con la facilidad de uso. Entre más usen los manuales, la facilidad de uso va disminuyendo en su métrica. Si tiene que estar haciendo seguidamente uso de los manuales, quiere decir que su sistema es muy denso, ¿sí? O sea que la facilidad de uso va disminuyendo. Si con tan solo una lectura de sus manuales, videotutoriales, X elemento que usted esté haciendo para transferir los conocimientos con una sola lectura por usuario. Si solo hizo una lectura, pues quiere decir que tiene mayor facilidad de uso de ese software que usted desarrolló. La facilidad de uso, una variable a usar es esta. Una variable con la que se contempla es las habilidades. A esta, cuando ya tengan, ya tengan esto en métrica, en métrica, ¿vale? Entonces, el usuario 1 entró solo una vez. El usuario 2 entró dos veces. De una oficina que tiene 100 empleados, ¿entraron cuántas veces a usar los tutoriales? Entraron 100 veces, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces entraron? 100 veces entraron. ¿Cuántos empleados? 1,000 empleados. Allá puede tener una lectura métrica, ¿vale? Entonces, esto, llevémoslo acá, porque esta creo que me falta esta fórmula. La cantidad de uso de los manuales frente a la cantidad de usuarios. Con un YouTube también le queda fácil, ¿sí? Determinar cuántos usuarios han entrado y la reiterancia de esos usuarios que entran para ver los tutoriales. Así determina si requiere mucha tasa de crecimiento en conocimiento y habilidad para usar ese software como primero. Y a eso, ¿qué le vamos a sumar? Y a eso le vamos a sumar el siguiente aspecto que está dentro de facilidad de uso. El tiempo de eficiencia de uso del sistema. Entonces, usted en la misma escala de tiempo que ha trabajado todos los parámetros anteriores, tiene también que maneja la misma escala. Y en esa escala, ¿sí? Su sistema ha tenido estados indeterminados. Por ejemplo, la pantallita azul de Windows. Si ha entrado su software, ha estado indeterminados, ¿bien? Pero frente a una unidad de tiempo. Pero, antes de que saque este parámetro, debe sacar este parámetro. Uso del sistema. ¿Vale? Ya les digo por qué. Entonces, en el uso del sistema, usted tiene a usuario rojo o amarillo. Entonces, tenemos al usuario rojo. Por ejemplo, el usuario rojo está haciendo uso de su sistema, ¿cuánto? Frente a la misma escala de tiempo, la cantidad de tiempo que él usa ese sistema. ¿Vale? La cantidad de, la cantidad de uso que él le da, cantidad de uso. La cantidad de uso que él le da frente al tiempo que lo usa. ¿Vale? No es lo mismo que usted utilice su sistema 30 días al mes, ¿sí? Usted que, en 30 días, que no es lo mismo que en 30 días, entonces acá está la misma escala, siempre lo estamos hablando con la misma escala, que en 30 días lo use 30 días. No es lo mismo que en 30 días lo use 15 días. No es lo mismo que en 30 días lo use 7 días. No es lo mismo que en 30 días lo use 2 días. ¿Y eso le va a afectar a quién? A este parámetro también. Porque si usted en 30 días lo usa un día, y de un día que lo uso en 30 días, ese día entró solo un día al mes, le entró un estado indeterminado, pues ahí usted puede ver cómo está la facilidad de uso, y también otra métrica le puede salir de esa lecturita. También le puede salir, hay otra métrica. Mire la otra métrica que le puede salir, la confiabilidad de su sistema. También acá usted puede sumar eso. ¿Qué tan confiable es su sistema? Si de 30 días lo usó uno, y está en un estado indeterminado, esa vaina no tiene nada, nada de fiabilidad. No tiene nada de fiabilidad. ¿Vale? Siguiente punto a tener en cuenta es, mejora en la productividad con sistemas anteriores o reemplazados. En este caso, sus sistemas a los que está reemplazando, pueden ser sistemas análogos, es decir, a mano alzada, o los sistemas anteriores pueden ser también digitales. Pueden tener sistemas ya digitales hechos. Que ya vengan hechos en escritorio, servidor, pueden ser hechos por un, por una, que estén utilizando desde una app, un servidor, X, Y, cosa. ¿Vale? Entonces pueden hacer sistemas anteriores análogos o digitales. Pero la idea de acá es que, que usted obtenga la productividad que tiene, lo que usted está entregando, frente a la productividad que venía anteriormente. ¿Bien? Entonces tú vas a hacer la comparación de las dos productividades. ¿Vale? Si ha habido una mejora o no de los dos sistemas de productividad. ¿Vale? Entonces, el sistema que desarrolló, ¿sí? Y el sistema que reemplaza. El sistema que reemplaza sobre el sistema que desarrolla. ¿Vale? En esto, va a sacar la productividad que tiene del sistema que reemplaza. ¿Cuál era frente a la productividad del sistema que usted está desarrollando? ¿Vale? De estas dos nos va a salir la división de estas dos. Sistema que reemplaza sobre el sistema que desarrolla. Es la división de los dos. La productividad que tiene, la productividad que tenemos en el sistema que reemplaza sobre la productividad que tiene en el sistema que desarrolla. Entonces, tienen que sumar, tienen que sumar, a todo esto les va dando un cociente. Todo eso lo van sumando. Habilidades, se le suma tiempo de eficiencia de uso del sistema. Se le suma a mejora en productividad. Y se le suma a uso del sistema. Para tener un cociente total de facilidad de uso. ¿Vale? Miren que, en sí, todos, todos son, ustedes todos son cocientes. Es la división de algo sobre algo. ¿Vale? Entonces, en todos son cocientes. Y a todos los va a sumar. Al final del día, va a sacar un resultado total de la suma de cada uno de ellos. Siguiente métrica que vamos a tomar es de la corrección. Cuando usted ha tomado todas estas anteriores, Entonces, va a tomar la métrica de la corrección. Para hallar la métrica de la corrección. ¿Vale? Vamos a sacar la cantidad de efectos. ¿Sí? Para que usted pueda hallar la conformidad con los requerimientos que se iniciaron con el cliente. Cuando usted generó su documentico, al iniciar con el que se pacta con el cliente, qué hacer y cómo entregar las cosas. ¿Vale? Entonces, le va chuleando y firmando y aprobando qué tiene bien y qué no tiene bien. Si está conforme a todo, tan pronto entrega, entonces no va a tener que hacer correcciones. Pero, usted de ahí puede sacar cuántos elementos no le ha chuleado, no le ha firmado. ¿Vale? No están firmados cuántos elementos. Entonces, digamos que una de su documento inicial, ¿Cuántas casillas tenía? Tenía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De esas seis, entonces, de esas seis que son en total, le firmó tan solo dos. No. De esas seis en total le firmó cinco. De esas seis en total le firmó una. De esas seis en total le firmó dos. De esas seis en total le firmó tres, cuatro, cinco, o seis. ¿Vale? La cantidad, ¿Sí? Y ahí usted ya puede saber cuál es el nivel de corrección que usted necesita hacer. La cantidad de efectos que tiene que cambiar para poder tener la conformidad total, ¿Sí? De sus requerimientos. ¿Vale? Entonces, ahí viene. Decíamos que las métricas las puede sacar. ¿En qué? En aspecto de un número. La puede sacar en aspecto de porcentaje. O en tasa de probabilidad. Donde tasa de probabilidad le da un cociente de cero a uno. O sea que, cuando usted divide esto, todas esas divisiones, te va a dar un cociente que va entre cero y uno. Entre cero y uno. Y no se puede pasar ni ser menor a cero, ni ser mayor a uno. O cero, entre cero o uno. Cero coma cero 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 uno. Cero coma cero tres. Cero coma cero 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 diez. Entre esa tasa, entre esos, esos límites, tiene que estar este punto. ¿Vale? Entonces, para este caso, ¿Cuántos elementos no me firmó el cliente? Eran seis y no me firmó cuatro. Entonces, estoy sacando, ¿Cuánto? Cuatro sextos. Que es lo mismo que dos tercios. Que es lo mismo que dos tercios. Es lo mismo. Tengo una tasa del cero coma sesenta y siete. ¿De qué? De errores. Es altísima. No se puede pasar de uno. Entonces, este cálculo no se le pasa de uno. Pero tampoco puede bajar de cero. Puede ser cero. ¿Sí? A ver, si yo tuviera una tasa del cien por ciento de efectividad, entonces, él tendría que haberme firmado todo. Si él me firma todo, tengo un cien por ciento de efectividad. Es decir, que al hacer la fórmula, va a ser de seis requerimientos, seis me lo firmó. Seis dividido entre seis, me va a dar uno. ¿Listo? O por ejemplo, puede ser muy baja. Digamos que fue tan baja, que no le firmó nada. No le firmó nada. Todo estaba mal. De seis requerimientos, ¿Cuánto le firmó? Nada. O sea que, de seis, me firmó cero. Cero dividido entre seis, me va a dar cero. ¿Vale? ¿Listo? Eso ya lo estamos viendo sobre probabilidad. ¿Bien? Entonces, o sea, ahí tiene una tasa de cuántos errores. Del cero. Usted no ha entregado nada. Usted tiene, tiene que hacer todo. ¿Vale? No le firmó nada. Entonces, acá está el ejemplo. Son seis requerimientos, y de los seis requerimientos, les firmaron cuántos. Digamos que firmaron, este está firmado, y este está firmado, entonces firmaron dos. Entonces, ¿está cuánto? Está esto a, firmo dos. ¿Vale? ¿Y cuántos no me firmó? Porque quiero saber, los que no me firmaron. Entonces, los que no me firmaron, fueron cuatro. Cuatro. Entonces, voy a dividir cuatro entre seis. Abro mi calculadora. Y en mi calculadora, voy a dividir cuatro dividido entre seis, me da cero coma sesenta y seis. ¿Listo? Esa es mi porcentaje, mi métrica, que tengo, que tengo cero coma sesenta y seis, para la parte de corrección. Altísima. Les cuento que eso es altísimo. ¿Sí? Eso es altísimo. ¿Bien? Borremos esto, ¿Vale? Para que esto lo tengamos, como más, más, más limpio. Más limpiecito. ¿Bien? Acá quedó más limpiecito. Bueno, entonces acá hay un ejemplo, en el anterior. Entonces, en el uso del sistema, el uso del sistema, tú tienes que ir sumando, todos estos que te está dando. ¿Vale? Y acordarse, ¿Vale? Que está sumando entonces cuatro elementos. Son cuatro elementos que está sumando. En habilidad, tiempo, eficiencia, mejora en productividad, y uso del sistema. ¿Vale? Acá entonces, cantidad de usuarios. Tenía mil usuarios, ¿y cuántas veces dieron los manuales? Tiempo, eficiencia, mejora en productividad, y uso del sistema. ¿Bien? Eso nos va a dar la métrica para facilidad de uso. La siguiente, la parte de la corrección. ¿Bien? Siguiente, vamos a la siguiente. Entonces, la siguiente va a ser, integridad. La voy a explicar, pero esta queda libre, si la quieren hacer, en el ejercicio que les voy a poner. Puede ser que sí, o puede ser que no. ¿Vale? Entonces, la pueden hacer a libertad de ustedes. Pero la voy a explicar. Para integridad, necesito explicar dos aspectos. Seguridad y amenazas. Y, entonces, si hablo de seguridad, y veo todos estos parámetros, en seguridad, estoy notando entonces, que por acá, estoy tomando esto. Seguridad. ¿Vale? Y por acá no había otro de seguridad. No. Listo. Entonces, ya estamos tomando por aquí, el aspecto de seguridad. Entonces, en integridad, tengo que ver, que es seguridad y amenazas. Amenazas es la probabilidad, de que, un ataque, determinado, de un tipo de ataque, determinado, ¿Sí? Se presente en un tiempo determinado. Esa es la amenaza. Y seguridad es la probabilidad, de reperir ese ataque, determinado, en un tiempo determinado. ¿Bien? Si yo ya sé que es, la amenaza. Y yo ya sé que es, la probabilidad, y ya sé que es seguridad, si ya tengo estas dos definiciones. ¿Vale? Hagámoslos con colores distintos. Entonces, ya sé que son las amenazas, y ya sé que son, y que es seguridad, y que las dos se están dando, también como probabilidad. ¿Vale? Es decir, que se están dando en un número, entre cero y uno. ¿Vale? Entonces, para sacar la integridad, integridad, uno menos las amenazas, te da, un número. ¿Qué es? Te va a dar un número, que es, un número, que es menor a uno, y positivo. Esto, uno menos amenazas, te va a dar un número, que es positivo, y menor a uno. ¿Vale? Puede darte inclusive cero. Tú tienes, por ejemplo, acá cuando sacas amenazas, te puede decir que tienes, una probabilidad del uno, ¿sí? Para que, uno, es decir, casi el cien por ciento, uno es como si fuera el cien por ciento. Tienes una probabilidad de uno, de que recibas amenazas. Tu programa es, pero, fatal. Va a sufrir, todas las amenazas que quiera, y uno menos uno, nos va a dar cero. ¿Vale? O al contrario, que eso no sea en los criterios de seguridad informática. Usted nunca va a tener un programa, que no esté, factible, de que esté, que pueda ser afectado, por una amenaza. Usted nunca va a encontrar este, por esta probabilidad. de cero. Usted siempre, no hay ningún elemento, de software, que, que no pueda ser, que pueda ser inviolable. No hay elemento que sea inviolable, pero digamos que lo encontramos. ¿Vale? Que sea cero. Digamos que llegamos a ese cero. Y uno menos cero, esto nos va a dar uno. ¿Vale? O sea, ese caso no se va a presentar nunca. Todo elemento de software, es violable. ¿Sí? Puede ser fácilmente atacable. Bueno, puede ser atacable, fácilmente no, pero puede ser atacable. ¿Vale? Este caso es muy difícil, nunca se encuentra. Eso, eso se, cada software, año a año, lo van, lo van, encontrándole sus, sus, sus problemas de seguridad. Ese es el principio básico de la seguridad. Entender que todo sistema es, es fácilmente, que todo sistema es atacable, no fácilmente, pero sí es atacable. Entonces, productividad, son las métricas que tienen que medir de su software. Calidad, tienen que medir, la métrica en documentación, la métrica en costos, la métrica en mantenimiento, la métrica en facilidad de uso, la métrica en corrección, la métrica en integridad, queda libre. Entonces, esta métrica queda libre, si desean, y cómo las vamos a entregar. ¿Listo? Entonces, tiene que sacar la fórmula, sacar el cociente, o el número del caso, dependiendo del caso, ¿vale? Y al final del día, entonces, deberías estar entregando, la formulita, con la justificación, de cuánto le dio, ¿vale? Y, su conclusión, debería ser, en sólo este, en sólo este parámetro, en sólo productividad, ¿cuál es más eficiente? Amarillo. En sólo este parámetro, ¿cuál parámetro? En el parámetro de calidad, ¿cuál es más eficiente? Amarillo. En documentación, ¿cuál es más eficiente? Amarillo. En costo, ¿cuál es más eficiente? Amarillo. En mantenibilidad, ¿cuál es más eficiente? Amarillo. En facilidad de uso, ¿cuál es más eficiente? Amarillo. En corrección, ¿cuál es más eficiente? Amarillo. Y en integridad, ¿cuál es más eficiente? Amarillo. ¿Vale? ¿Listo? La idea, es que al finalizar, después de que saquen, todas sus fórmulas, y sus métricas, pues me puedan, graficar eso. Así cualquier persona, lo ve, y ya dice, no, el amarillo es mejor. ¿Sí? Porque pues, ahí se nota, por esa gráfica de barras, pues el que le está, dando mayor, eficiencia, es el amarillo, lo noto, tiene mayor rangos, ¿sí? Que el azul. ¿Listo? Lo puede deducir ahí, claramente, ahí se dedujo, claramente. ¿Bien? Entonces, para ayudarles, gráficas, la idea es que, la gráfica les quede, que todos estos datos, los está sacando, ¿de dónde? Todos estos datos, los está sacando aquí, desde productividad, calidad, documentación, costos, mantenimiento, facilidad de uso, corrección, integridad, que nos van a alimentar, las gráficas, para sacar una gráfica, única, por acá, ¿bien? Toda una gráfica única, por aquí, y esto centrado, ¿listo? Ahí quedan nuestras gráficas, o una gráfica, solo una gráfica, así como les había dicho.